En cuatro años, el gobierno del estado ha construido y modernizado alrededor de 2.557 kilómetros de carreteras y vialidades a lo largo y ancho de todo Puebla, casi la distancia que hay entre Puebla y Los Ángeles, California. Entre las obras más significativas del 2014 se encuentra la reconstrucción del puente de Agua Santa en Amuzoc de Mota, que había colapsado por las lluvias de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013. Una obra en la que se invirtieron 19.1 millones de pesos y que beneficia a más de 17.000 personas. Que no hay mayor satisfacción para un servidor público que el cumplir con la palabra empeñar. Y por eso me siento tan contento de estar otra vez aquí para entregar esta importante obra. Bastante nos ayuda porque con las corrientes de agua que había muy fuertes, pues no, ya no se podía pasar ni para acá ni para allá, pero ya con esto sí está muy bien. La reconstrucción y ampliación del puente del Tepetate, que comunicaba a la comunidad del mismo nombre con el municipio de Jalpan y Jicotepec, que fueron afectados por los huracanes Ingrid y Manuel y en el que se invirtieron 24.8 millones de pesos. Nos va a beneficiar bastante, ¿no? En primera, hay varios sectores, educación. Educación, pues ya no va a haber problema de que, problema de la lancha o crecería y no puedes pasar. Gracias a la reconstrucción del camino Zacapuáxtla-Tlatlauquitepec, hoy se pueden movilizar pobladores y comerciantes en más de 20 kilómetros de carretera en buen estado. Un beneficio para 21.000 habitantes con una inversión de 54 millones de pesos. Mientras que en la zona metropolitana de Puebla, también hubo obras de impacto como la pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Norte, la 25 Poniente Oriente, el circuito Juan Pablo II y la 31 Poniente Oriente. Al igual que el acceso posterior vehicular a la planta Volkswagen, que se realizó con una inversión de 29.496.000 pesos. No solo para el personal que ingresa a esta planta, sino para todas las personas que transitan diariamente y que habitan en las colonias que se encuentran en esta zona. De esta forma, los caminos de Puebla se han transformado, no solo para detonar el desarrollo de la entidad de Puebla, sino para mejorar la vida de los poblanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!